En este vídeo voy a mostraros cómo descubrir APIs ocultas en las webs. Entendiendo como APIs públicas, aquellas que en principio no son públicas, es decir, no tienen su documentación oficial para poder usar por el público en general, pero que están ahí. Ahí están. Ya veréis que ahí están. Están ahí. Y de hecho, en el ejemplo que os voy a mostrar, entenderéis que debería ser nuestra primera opción. Es decir, primero buscaremos si hay una API oculta de la que podamos sacar provecho para obtener los datos que nos interesan. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Fijaos en esto. Vamos a acceder a esta página web, de la cual os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Imaginemos que a mí lo que me interesa es obtener los datos de esta tabla. Fijaos en que hay aquí mogollón de direcciones IP de proxys. Respecto a los proxys, tranquilos que en los siguientes vídeos trataremos el tema. De momento vamos a centrarnos en que, por lo que sea, quiero obtener esta lista. De hecho, más concretamente, me interesa obtener la lista de las IPs y el puerto de los proxys de tipo élite. Pues bien, como hemos visto hasta ahora, nuestra primera opción sería hacer la petición con request y obtener la tabla con BeautifulSoap. Entonces, como os dije en vídeos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si hace uso de Javascript la página. Es decir, si los datos que me interesa obtener están en el código HTML sin hacer uso de Javascript. Para eso, en su día, os recomendé que instalarais esta extensión. Disable JavaScript. La cual, como veis, ahora tiene Javascript activado. Sin embargo, si lo desactivo, se fue todo a la verga. Precisamente, los datos que me interesan no están. Es decir, esta página hace uso de Javascript para añadir esos datos al código HTML de la página que muestra el usuario. Entonces, tal y como hemos visto hasta ahora, nuestra siguiente opción sería hacer uso de Selenium. Lo cual es perfectamente válido. Pero, como veréis, no es para nada la mejor opción de la que disponemos. Y es que es aquí donde entra en juego lo que vamos a aprender en este vídeo. Vamos a comprobar si esta página hace uso de APIs ocultas. Fijaos, lo primero, voy a habilitar otra vez Javascript y vemos que vuelve a aparecer la tabla. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es abrir el inspector. Por ejemplo, pulsando en F12. Como veis, ahora estoy en la pestaña Elementos, donde puedo ver el código HTML, que es lo que usábamos hasta ahora para encontrar los elementos que necesitábamos para hacer web scrapping. Pues bien, si nos venimos a la pestaña Network, En esta pestaña podremos ver todas las peticiones que hace la página a los recursos en la nube que necesita. Pues bien, fijaos que podemos filtrar por tipo de recurso. Aquí veríamos todo en All. Podemos filtrar por los códigos Javascript que carga, por los estilos CSS, imágenes, vídeos en general, fuentes, etc. Pero nosotros nos vamos a centrar en este, Fetch.xhr. Ahora voy a actualizar la página para ver desde el principio todo lo que solicita de este tipo. Pero antes voy a limpiar el historial. Lo hago en este icono de aquí. Limpio. Ahora vamos a actualizar la página. Y podemos ver todas las solicitudes que va haciendo. Nos vamos hasta arriba y vamos a ir comprobando una a una. Fijaos, aquí carga un JSON. Vamos a clicar en él. Desplazamos esto un poco para aquí. Podemos ver las cabeceras donde se ve la URL de la petición, tipo de petición que es get, el código de la respuesta que es 200 y mucha más información como el user agent, etc. Y en preview podemos ver una previsualización de la respuesta. En este caso el JSON. Y fijaos en que en esta pestaña preview se nos muestra el JSON de una forma muy amigable. En el sentido de que está todo anidado. Podemos ir desplegando, etc. Sin embargo, en response es exactamente lo mismo, pero sin los desplegables. De hecho, aunque en este caso aparece con indentación y bastante elegible, suele aparecer todo a piñao. Pues bien, vamos a centrarnos en preview. Y vamos a fijarnos si aquí están los datos que nos interesan. Como veis, esto no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Vamos a pasar a la siguiente. Fijaos en que estas que están de color rojo, estas las podemos obviar. De hecho, si hacéis uso de un bloqueador de anuncios, como hago yo, yo uso el uBlockOrigin o algo así se llama, estas que nos aparecen en rojo casi siempre es porque las ha bloqueado esa extensión. Así que las podemos obviar totalmente. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Proxytable no sé qué, no sé cuánto. Fijaos. Interesante. Vamos a desplegar este que pone HTTP y voilà. Como veis, aquí tenemos todos los datos que nos interesan. Si miramos en response, pues es lo que os decía antes. Fijaos, aquí no aparecen indentados. Aparece todo seguido. Así que vamos a fijarnos en preview. Pues bien, antes voy a hacer esto más grande. Y como veis, aquí tenemos todos los datos de la tabla. De hecho, incluso mejor organizados que en la misma. Esta sería la IP con el puerto. El tipo de proxy. Que aquí tres, bueno, si investigáis un poco, descubriréis que tres son los proxys élite, que son los que me interesan a mí. El país. El tiempo de respuesta. Y el timestamp de la última vez que se ha comprobado. De hecho, si lo desplegamos, podemos ver todo más indentado, todo más bonito y todo más guay. También tenemos otro para los proxys SOX 4. Y otra clave para los SOX 5. Es decir, aquí tengo todo lo que me interesa. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo obtener esto en Python? Pues bien, si nos vamos a headers, vemos que aquí está la URL de la petición. api.proxyscrape.com, etc. Tenemos incluso aquí los parámetros de la URL. country all. Entiendo que aquí, en la petición, le está indicando que quiere que le muestre los resultados de todos los países. Fijaos que el servidor es incluso Cloudflare, lo cual me hace saltar todas las alarmas. Pero aún así, lo voy a intentar. Tenemos aquí más cabeceras de la petición e incluso el user agent. Pues bien, lo que voy a hacer es intentar hacer esta petición con requests a ver si obtengo esta respuesta. Y de hecho, lo voy a probar directamente en el intérprete interactivo de Python. Vamos a importar requests. Vamos a añadir un user agent a los headers, por si acaso. La URL de la petición sería esta. Y vamos a realizar la petición, que voy a guardar en REST, por ejemplo. Hacemos la petición a la URL, configuramos los headers y un tiempo de respuesta de 10 segundos, por ejemplo. Fijaos que rápido me ha llegado la respuesta. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Código de respuesta, 200. Esto promete. Pues bien, vamos a ver el texto de la respuesta. Como veis, aquí tengo todos los datos. El texto de la respuesta, obviamente, es un string. Este string realmente es un JSON. Y como sabéis, podemos cargar ese JSON como un diccionario. Y es tan fácil como aplicar el método JSON a la respuesta. Es decir, REST JSON. Esto que tenemos aquí ya es un diccionario tal cual de Python. Pues bien, ahora que ya sabemos que funciona, vamos a meter todo esto en un programa. De hecho, vamos a centrarnos en lo que estoy buscando. A mí lo que me interesa es obtener una lista de los proxys que sean de tipo elite. Solo me interesa la dirección IP y el puerto. Es decir, voy a crear una función que me va a devolver una lista de los proxys con su puerto, solo de los de tipo elite. Nada más. Y en principio solo necesito usar la librería requests. Así que la importa. Definimos la función, que en este caso la voy a llamar lista proxys proxys scrape. Y que va a devolver una lista de los proxys elite, como os decía. Vamos a definir los headers, que nunca está de más. El user agent, como siempre. La URL de la petición es esta, que realizamos la petición. Esto es exactamente lo mismo que acabo de hacer en el intérprete interactivo de Python. Ahora guardo en la variable datos el JSON convertido a diccionario. Y como voy a filtrar los datos de ese JSON, voy a inicializar la lista de salida. Es decir, la lista de los proxys que me va a devolver esta función. El JSON que nos devuelve esta respuesta no es especialmente complejo. Aún así, yo siempre utilizo una web que se llama CodeBeauty. Y que creo que ya hemos visto en vídeos anteriores. En cualquier caso, vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es irme a la pestaña Response. Y ahora hago clic aquí dentro. Le doy a Control A para seleccionar todo el texto. Control C para copiarlo. Y ahora me voy a la página de CodeBeauty, que os dejaré en el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a buscar JSON Beautifier. Clicamos ahí. Y en la caja de la izquierda pegamos el JSON. Y como veis, en la caja de la derecha nos aparece en árbol. Si no nos apareciera, simplemente le damos a Tree Viewer. Y desde aquí es muy fácil entender dónde están los elementos que nos interesan. Si le damos a este botoncito de aquí, contraemos todo el árbol. Entonces partimos del objeto, que esto sería el JSON. Es decir, el diccionario en Python. Si lo desplegamos, vemos que tenemos tres claves. HTTP, SOX4 y SOX5. Y entre llaves nos indica cuántos elementos tiene cada una de las claves. Si desplegamos HTTP, pues vemos que ya tenemos la dirección IP con su puerto correspondiente. Y si desplegamos uno de ellos, vemos que tenemos otras claves. Tenemos Anonymity, que esto es lo que nos indica qué tipo de proxy es. Yo sé que el 3 es Elite, pues porque lo he visto en la web, que esta dirección IP es Elite. Y tras contrastarlo con otras muchas IPs y fijándome en el valor de Anonymity, pues he llegado a la conclusión de que el 3 es el número que me interesa. Los proxys Elite. Esto de tipos de proxys e incluso qué son los proxys y para qué sirven, lo veremos en futuros vídeos. De momento vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es obtener los datos que queremos. Pues bien, como os decía, por ejemplo, en la lista de salida yo quiero que figure esta IP, porque es del tipo Elite. Si vemos la siguiente ya vemos que es 2. Es decir, esta no es Elite. Esta no me interesa que esté en la lista de salida. Bueno, y así sucesivamente. Y de hecho me interesa que en la lista de salida estén los proxys que están en esta clave, HTTP, y los que están en SOX 5. Los de SOX 4 no me interesan. En siguientes vídeos ya os diré también por qué. Pues bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero será recorrer esta clave e ir añadiendo en la lista todos los que sean de tipo Elite. Por cierto, si hacéis clic en una clave, por ejemplo en esta, Timeout, vemos arriba la ruta que hay que seguir para llegar a ese valor. Es decir, obviamos lo que es Object, porque Object es el JSON en sí. Entonces la primera clave sería HTTP, la siguiente clave sería esta IP y la siguiente Timeout. Sabiendo esto, volvemos al código de Python. Pues bien, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Recordad que en la variable datos es donde tenemos el diccionario. Pues bien, vamos a recorrer del diccionario datos la clave HTTP y vamos a recorrer los ítems, los cuales desempaquetamos ya en las variables K y V de Key y Value, es decir, la clave y el valor del diccionario. Entonces, si es un proxy Elite, es decir, si la clave Anonymity del valor es igual a 3, esto es porque es un proxy Elite. Entonces, por supuesto, lo añadimos a la lista de salida. ¿Y qué añadimos? Pues la clave, porque la clave es la dirección IP con el puerto del proxy. Y con esto ya obtenemos los proxy Elite de la clave HTTP. Pero como os decía antes, yo quiero los de la clave SOX5 también. Entonces, hacemos exactamente lo mismo con la clave SOX5. Duplico esto, sería para los SOX5 y aquí la clave sería SOX5. El resto es exactamente igual. La estructura del JSON es idéntica en todas las claves raíz. Y una vez hecho todo esto, pues simplemente esta función devuelve los proxies, es decir, la lista de los proxies. Tal que así. Bien, ahora vamos a definir main. Y en main, pues simplemente vamos a hacer uso de la función que acabamos de crear. Vamos a guardar la lista que nos devuelve en la variable proxies. Vamos a hacer un print de esa variable. E incluso vamos a mostrar cuántos proxies contiene la lista. Es decir, total y len proxies. Guardo y ejecuto y a ver qué pasa. Lo ejecutamos. Y como vemos, en un momentín de nada, tenemos nuestra lista de los proxies élite, tanto HTTP como SOX5. E incluso sabemos que tiene 157 proxies. Como habéis visto, de esta forma obtenemos lo que queremos, súper rápido y con el mínimo consumo de recursos posible. Y os sorprendería la de webs que hacen uso de APIs ocultas. Es decir, APIs ocultas es como le llamo yo. ¿Por qué? Porque yo creo que están así un poco ocultas, por eso le llamo yo así. Pero vamos, que seguramente su nombre técnico no será APIs ocultas, será APIs que están por ahí, por ejemplo. Y esta es solo una de las razones por las que este bot que os mencioné aquí devuelve la respuesta tan rápido. Casi casi todos los supermercados online que consulta hacen uso de APIs de este tipo. Resumiendo, cuando querramos obtener datos de una web, esta debería ser siempre nuestra primera opción. Es decir, salvo que disponga de una API pública documentada, que en ese caso sí que sería la primera opción, pues lo siguiente que deberíamos investigar es si hace uso de estas APIs ocultas. Y esto es todo. Eso sí, os voy a adelantar que en el siguiente vídeo trataremos más en profundidad esto de los proxies. Espero que os haya gustado. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, pues dale like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!